¿Has experimentado la gracia y el perdón de Dios en tu vida? ¿Por qué crees que Jesús es central en la fe cristiana? En este video vamos a estar conversando acerca de la esperanza, la gracia y sobre todo el perdón que tú y yo recibimos a través de Cristo Jesús Si te gustaría profundizar en este tema y conocer más acerca de la gracia y el perdón de Dios te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Además presiona el botoncito de notificaciones para que de esa manera no te vayas a perder cada video de Mujeres Victoriosas donde estamos profundizando en temas como este y muchos más Y es que cuando nosotras recibimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús, cuando reconocemos a Jesús en nuestra vida nosotras podemos disfrutar de esa esperanza de una vida nueva en Él Hay un versículo que me gusta muchísimo Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible Y es que debemos de recordar que por medio del sacrificio de Jesús cuando nosotros lo reconocemos, cuando lo aceptamos cuando reconocemos el sacrificio que Él ha hecho por nosotras Nosotras podemos recibir esa esperanza Tenemos la esperanza de una nueva vida en Jesús Una vida nueva, una vida transformada, una vida renovada Todo absolutamente cambia y tenemos esa esperanza de una vida nueva No solamente aquí, terrenalmente, cómo cambia nuestro ser Cómo Jesús nos va transformando y limpiando Sino que también tenemos esperanza de vida eterna con Él Otra cosa que nosotras recibimos cuando aceptamos a Jesús es su gracia, su gracia inmerecida su gracia que nos cubre su gracia de Dios en nuestra vida Y es tan necesario que como hijas de Dios Nosotras recordemos que somos salvas por gracia No se trata de buenas obras No se trata de lo que tú y yo podamos hacer No tiene nada que ver con los dones y talentos No tiene absolutamente nada que ver con tu creatividad con tus cualidades, con lo que tú contribuyas con lo que hagas Se trata de la gracia de Dios por su gracia Y este versículo me gusta mucho Efesios capítulo 2 verso 8 en adelante dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Tú y yo recibimos la salvación por gracia Por gracia somos salvas Y esto es algo que debemos de recordar a lo largo de nuestra vida Que no se trata de las virtudes No se trata de todo lo bueno Que si eres buena persona Que haces buenas obras Que ayudas a los demás No se trata de eso Se trata por pura gracia Y no podemos nosotros jactarnos No podemos enaltecernos Todo lo contrario Debemos de mantenernos humildes Recordando que no lo merecíamos Pero por su gracia recibimos esa salvación Esa promesa de vida eterna Y ese perdón por nuestros pecados Y hablando de perdón Ese es otro beneficio Otra bendición que recibimos Es el perdón por nuestros pecados A través de Jesucristo Y el perdón nos libera Ese perdón liberador Donde Jesucristo viene Y cuando tú estás arrepentida Cuando tú reconoces tus faltas Tus fallas Tus ofensas Y vienes con un corazón sincero Humilde y arrepentido Jesús te perdona ¿Y qué es lo que eso significa? Eso significa Que tú ya no tienes que cargar con la culpa Tú ya no tienes que sentir esa vergüenza Por el pecado Tú ya no tienes que vivir Con esa culpabilidad Tal vez de los errores que cometiste De las malas decisiones que tomaste Ya no debemos de vivir con esa culpabilidad Ya no debes de vivir avergonzada Porque Jesús nos perdona Y es tan necesario que recibas El perdón de Dios en tu vida Antes de continuar A mí me encantaría que me cuentes en los comentarios Si tú has experimentado el perdón de Dios en tu vida Cuéntame en los comentarios Cómo fue ese momento Donde aceptaste a Jesús Donde recibiste su perdón ¿Y qué sientes al saber que por medio de Jesús Recibimos no solamente su perdón Pero también tenemos esperanza Y podemos disfrutar de su gracia Déjame saber qué significa para ti Jesús en tu vida Y si estás disfrutando el tema del día de hoy Yo te voy a pedir que nos regales un like Dale like a este video Interactúa con este contenido Y no olvides suscribirte a nuestro canal Y es que al recibir a Jesús en nuestra vida Nuestra vida es transformada Es renovada Es cambiada No digo que es perfecta Porque como seres humanos Seguimos fallando Nos equivocamos Tomamos malas decisiones Y estamos en esta vida En esta tierra Para crecer Para aprender Para mejorar Día a día Y somos transformadas Por medio del Espíritu Santo Por medio de las enseñanzas Que Dios dejó en su palabra Así que no se trata De vivir una vida perfecta Pero el haber recibido a Jesús Definitivamente Cambia y transforma Nuestra manera de pensar Nuestra manera de ser Cuando dejamos que Jesús Entra en nuestra vida Y cuando abrazamos Su gracia Cuando abrazamos el perdón La esperanza que Él nos da Entonces tú y yo Comenzamos a caminar En obediencia Tú y yo Comenzamos a caminar En fe Y de esa misma fe Y de esas cosas hermosas Que podemos disfrutar En Cristo Nosotras debemos De compartirlo con los demás Ahora que somos transformadas Y que somos renovadas Ahora es nuestra tarea Compartir del amor de Dios Con alguien más Compartir de su gracia Con alguien más Hay muchas personas Que creen que Que Dios no los puede perdonar Sienten que hicieron Cosas horribles En su pasado Y no se perdonan No olvidan No sueltan Esa culpabilidad Pero tú y yo Podemos dejarles saber Que Jesús Que Dios Todopoderoso Si los perdona Si están arrepentidos De lo que hayan cometido Dios está para perdonar Así que es nuestro deber Nuestra tarea Como hijas de Dios De demostrar Y platicarle al mundo Que Dios perdona Que Dios restaura Que Dios salva Que sana Que levanta Y también El poder recordarle A las personas Sobre la gracia de Dios Hay gente que cree Que el estar El ganar El ganar La salvación O el ser salvo O el ganar La aprobación De Dios Solamente se puede Obtener por medio De méritos Por medio De lo que hacen Por medio De ayudar A la gente Y eso está Lejos de la verdad Es La salvación Es por gracia Por gracia Somos salvos Dice la palabra De Dios Así que No se trata De quién Hace más No se trata De si ayudas A tantas personas Tu pasado Va a ser borrado No se trata De eso Así que Ahora nuestra Responsabilidad Como hijas de Dios Es poder compartir De esta misma gracia De este mismo amor De este perdón De esta esperanza Que recibimos A través de Jesús Compartirla Con los demás Anunciarle Y avisarle A la gente Que Jesús Vive Que Jesús Está listo Para abrazar Para perdonar Y para levantar Así que Cuéntame Mujer victoriosa Si el tema De hoy Fue de bendición Para ti Déjame saberlo En los comentarios Además Te invito A que te Quedes conectada A nuestro contenido Que le des Like a este video Y lo compartas Con alguien más Nos ayuda muchísimo Cuando tú Interactúas Con el contenido Cuando dejas Un comentario Eso nos ayuda Muchísimo A seguir Compartiendo Este mensaje O llegando A más personas Y cuéntame Cómo tú Compartes Acerca de la gracia Y el perdón De Dios En tu vida Cotidiana Con tus Seres queridos Con la gente Que te rodea Déjame saber En los comentarios Qué haces tú O cómo le haces Para poder Compartir Este mensaje Tan poderoso Que Dios te bendiga Y nos vemos En otro video ¿Qué es lo que te bendiga? ¿Qué es lo que te bendiga? ¿Qué es lo que te bendiga?